Navi-Lan, Navi-Lan, esto es Navi-Lan Los tres reyes magos nos gobiernan el lugar Navi-Lan, Navi-Lan, viva Navi-Lan Un lugar perdido que tú solo encontrarás ¿Prometéis creer siempre en la magia de los reyes magos? ¡Kikiriki! ¡Abrazos! ¡Gastón! Me agarró la electrónica esa Y llevar un control de calidad ¡Hala! Esto es como un sueño Reímos, hacemos cosquillas Ok, no sé disfrutar de las cosas Juntitos como cuando estoy con mi familia ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Estar con la familia, Moni ¡Has dicho la palabra clave! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La magia te inundará Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Dele, 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 dele Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Arrego riquito Vamos a ver Que mañana es fiesta Y al otro también 25 de diciembre Fum, fum, fum Un niñito muy bonito Ha nacido en un portal Con su carita de rosa Parece una cara hermosa Fum, fum, fum Canta y llevarás La alegría y la pasión De sentir la Navidad Siempre en tu corazón Entonces el humo ¡Ve a entrenar! ¡Esa es la bondad! ¡Ve a alucinar! ¡Y ese es mi sueño ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero quedar! Ya sabes dónde encontrarnos, bienvenido a Navidad Ya sabes dónde encontrarnos, bienvenido a Navidad Navidad, Navidad, esto es Navidad